¿Quién como Dios? ¿Nadie como Dios? Bienvenidos todos al Evangelio del día de hoy. Vamos a meditar esta hermosa palabra de nuestro Señor hoy sábado y antes vamos a disponer nuestro corazón para que esa palabra pueda hacerse carne en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias por el don de la vida, por el día de hoy permitir que estemos aquí para poder escuchar tu palabra Señor, envíanos al Santo Espíritu y para ti tu divino para que pueda ingirnos con su luz, con su amor y su paz, que pueda realmente ayudarnos a que todo aquello que no te pertenece se pueda quemar, se pueda ir a tus pies Señor, a los pies de tu cruz y que tu palabra pueda pueda quedarse con nosotros, en nosotros Señor, para poder darnos vida y también ser luz en el mundo. Ven Espíritu Santo de Dios, ilumina las tiñeras de nuestro corazón, danos fuerza en todos aquellos momentos en los que nos sentimos débiles, ayúdanos a poder abrir nuestros sentidos espirituales, para que esta palabra, para que este alimento de nuestra alma pueda el día de hoy darnos una respuesta, un consuelo y también una enseñanza para nuestra vida, para poder cambiar radicalmente y poder tener esa conversión que el Señor tanto en el en Dios. El día de hoy vamos a meditar un evangelio muy hermoso que es el evangelio de San Lucas, el capítulo 16, del 9 al 15, dice así. Por eso les digo, ganense amigos con los bienes de este mundo, así, cuando tengan que dejarlos, los recibirán en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho. Pues si no fueron de fiar en los bienes de este mundo, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no fueron de fiar administrando bienes ajenos, ¿quién les confiará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará a otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Estaban oyendo todo esto los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes quieren pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce sus corazones, porque en realidad lo que parece valioso para los hombres es despreciable para Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy, el Señor nos dice varias cosas muy importantes. Una de ellas es que nosotros no podemos servir a dos señores, ¿no? En este caso él habla directamente del dinero, de ese bien material que cuando nosotros anhelamos desordenadamente obtenerlo de manera ilícita o de cualquier otra forma que no sea de una forma pues recta, ¿no? De una forma justa, nos hacemos al final esclavos de este, y al final lo tenemos como un ídolo, ¿no? La idolatría. Porque tenemos que tener en cuenta que nadie puede tener, nadie puede ocupar, ni nada puede ocupar el lugar de nuestro Señor. En el primer mandamiento de la ley de Dios está, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese mandamiento de amor nos exhorta a poder examinarnos el día de hoy, ¿dónde está puesto nuestro corazón? El Señor también decía en el versículo de un Evangelio de que donde está ahí tu tesoro, ahí está tu corazón. Nuestro corazón siempre tiene que ser un corazón que se pueda vaciar del mundo, que se pueda vaciar de todo lo material, de todo lo efímero, de todo lo terreno, para poder llenarnos de todos los bienes celestiales, de todos los dones del Espíritu Santo, de toda la gracia que el Señor nos quiere dar. Si nosotros no nos vaciamos de todo esto, inclusive lo tenemos como el fin de nuestra vida, y aquí hacemos un paréntesis porque no solamente el dinero, también el trabajo, las personas, las cosas materiales, inclusive nuestro amor propio, si lo tenemos como un fin, cuando en realidad nuestro verdadero fin es el Señor, es Cristo, entonces, ¿estamos viviendo para qué? Estamos viviendo para nosotros mismos, estamos viviendo para el dinero, estamos viviendo para lo material, estamos viviendo para las personas. Entonces, nada puede suplantar el lugar de Dios. Dios quiere el día de hoy recordarnos que Él es el primer amor en nuestra vida, el primero y único amor que debe estar por encima de absolutamente todo, ¿no? Porque si nosotros no lo amamos a Él, porque para eso hemos venido aquí al mundo, para conocerlo, amar y servirlo, y nosotros no amamos al Señor, no queremos abrirle las puertas, no queremos conocerlo, no queremos empaparnos de su palabra, saber más de Él, y tampoco queremos servirle. Entonces, estamos netamente cerrándole las puertas por completo a aquel que nos amó primero, a aquel que espera de nosotros. Muchas gracias. Y estaríamos entonces rechazándolo, dándole la espalda, y yéndonos por el camino de la perdición, de la condenación. De igual manera, entonces, imagínense qué fuerte, ¿no? Lo que el Señor, pues, no se puede servir a dos señores, pues odiará a uno, y pues odiará a uno y amará a otro. Pero imagínense, tener que amar el dinero, tener que amar las cosas, utilizar a las personas, y encima terminar... Terminar despreciando su amor, dándole la espalda. Eso es algo muy triste, muy penoso, que el Señor no quiere para nosotros. Él quiere darnos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Y entonces, en la última parte de este Evangelio, el Señor también nos dice, ¿no? De que los fariseos se burlaban de Jesús. Se burlaban de Él, porque ellos eran amigos del dinero. Imagínense. Ellos solamente les importaba las ganancias, la riqueza, el dinero, el tener, el poder. Habían entregado su corazón plenamente a todo el efímero, como ya habíamos comentado. Y se burlaban de Jesús, justamente, como para desacreditarlo, como para ellos decir, no, tú no estás diciendo lo correcto, ay, ¿quién queda a creer? ¿Quién te va a hacer caso a ti? Si todos sabemos que eso es lo importante. El Señor Jesús, si dijo las palabras que dijo, si exhortó, si es que Él mismo hizo esta mención delante de los fariseos. Y si el día de hoy el Señor nos habla de esta manera en el Evangelio, es porque nos quiere hablar claro y directo al corazón, porque eso es lo que necesitamos. Porque Él nos quiere mover, Él nos quiere sacudir el corazón para que nos demos cuenta, para que despertemos, para que una vez entendamos de que este camino no puede seguir así. Tenemos que enderezarnos y tenemos que volver nuevamente al Señor. Obviamente, hay que estar también, muy tranquilos, si es que las personas se ríen de nosotros. Al momento de que nosotros ya rechazamos el mundo, el demonio y la carne, obviamente luchamos contra ello, luchamos contra el obtener riquezas ilícitas, luchamos contra, y no solamente luchamos, sino que también ya hemos desterrado por completo de nuestra vida, cuando estamos empezando un camino de conversión, cuando ya estamos sin Él. Sabemos de que todas las cosas hay que conseguirlas de manera recta, de que primero está Dios sobre todas las cosas, de que quizás el mundo nos va a ver y va a decir, ¡ay, que eres un tonto! ¿Por qué no? Si te encontraste un dinero por ahí, agárratelo. O, bueno, se equivocaron de darme un vuelto en un negocio y me dieron de más, ¡ah, es tu suerte, me pasa nada! O te encontraste algo por ahí, ¡ah, mío, mi suerte! ¿No? El mundo siempre, desde las más pequeñas cosas hasta las más grandes, pues siempre va a velar por los propios intereses, ¿no? Pero hay que recordar siempre que el Señor todo lo ve. El Señor ve todas las intenciones, escucha nuestros pensamientos, Él está siempre pendiente de cada cosa que pasa por nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Y nosotros solamente tenemos que contentarnos con hacerlo feliz a Él, con hacerlo sonreír a Él, con que Él pueda ver nuestras acciones y nuestras intenciones del corazón. No importa que ante los demás quedemos como tontos o como quedados, sino más bien hay que contentarnos y hay que siempre tener la mirada puesta en el cielo, en lo que nuestro Padre está viendo, lo que nuestro Padre está escuchando. No como que es un papá que está ahí y no es súper recto controlando todo. Dios no es un Dios controlador, Dios es un Dios que acompaña. Justamente Él nos mira, Él nos escucha porque está atento a las necesidades. Si en ese momento estamos en tentación, Él está atento porque quiere socorrernos, porque vela por nosotros. Y nosotros siempre tenemos que mirar hacia el cielo para poder siempre mantener nuestra mente y nuestro corazón elevado hacia Él y mantenernos siempre en oración para no caer en tentación. Esa es la mirada paternal de Dios. Él no nos mira para controlar ni para juzgar, sino más bien para velar y para acompañar, para dirigir, para decirnos aquí estoy, cuenta conmigo, que tienes mi gracia y no te faltará nunca. Entonces, hay que también tomar en cuenta esto que nos dice el Señor hoy. Qué hermoso la verdad, la forma en cómo Él nos va indicando, señalando, exhortando. Y lo que también dice aquí, el que es fiar en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es en lo mucho. Entonces, en aquello que el Señor nos haya dado, aquellos bienes materiales o también espirituales, o inclusive en aquellas responsabilidades que tenemos del día a día, por más sencillitas, por más pequeñitas que sean, siempre hay que tenerlo como una gracia del Señor que Él nos permite poder atender ese evento o escuchar a esa persona o ayudar, no solamente en nuestro entorno, en nuestro trabajo, sino también en nuestra familia. Si nosotros somos fieles, en aquello poco que tenemos, pues lo seremos también cuando se nos confíe más. El Señor quiere que en esas pequeñas cosas del día a día, en esas cosas sencillitas del día a día, las cosas que haces en tu casa, en tu trabajo, lo más pequeñito, lo más pequeñito, es decir, doblar un papelito, guardar algo, ahí también tenemos que nosotros ser fieles cumpliendo nuestros deberes, haciendo lo que tenemos que hacer, porque... Y siempre confiando en el Señor, ¿no? De que Él se va a encargar de todo lo que nosotros no podamos, porque así Él nos va a poder confiar en muchas más cosas, a más personas, más responsabilidades, más situaciones para que nosotros podamos servir. Recuerden que siempre estamos en servicio, en todo momento. Dios nos necesita para poder también llegar a otras almas, a otras personas. Entonces, seamos nosotros siempre personas que estén dispudidas a servir, pero también con justicia, con caridad, ¿no? Con amor. Y sobre todo también con una rectitud de intención para todo, ¿no? Que tengamos siempre una rectitud de intención para poder hacer las cosas del día a día. Entonces, es decir, que el Señor nos hable el día de hoy al corazón, ¿no? En dónde está puesto nuestro corazón, ¿no? Cuáles son los ídolos que tenemos, que lamentablemente nos hemos hecho, ¿no? Y esto es lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Lo que ha querido enseñarnos, espero que tengan todos. Y bueno, esto es lo que el Señor nos ha dejado el día de hoy para que podamos meditarlo, podamos seguir aprendiendo mucho más esta palabra. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración de cierre, diciendo, gracias Señor por esta palabra que te hemos usado, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Señor, porque el día de hoy nos has dado nuestro alimento, Señor. Nuestro alimento para el alma. Ayúdanos, Jesús, a que Tú seas siempre el Rey de nuestra vida, el amor de nuestro día a día. Ese amor que nutre, que salva, que sana. Ese amor que se da por completo, Señor, y que siempre recurramos a Ti. Que no busquemos en el mundo, que no busquemos en las personas, que no busquemos en el dinero, en ningún otro lugar, aquello que solamente podemos encontrarlo en Ti, Señor. Solamente en Ti podremos descansar. Que todo esto haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a Ti, ¿qué te dice el Evangelio?